Para nosotros los católicos la Navidad es Jesús. En torno a Él se van desarrollando las otras situaciones. Sin Jesús no hay Navidad. Jesús es la Navidad. Jesús debe ser y es el centro de nuestra fe, de nuestra vida, de la familia, del hogar, de la comunidad. De lo que tengo conocimiento es que el párroco anterior, el padre Rubén Sánchez, pues Él dejó, entre comillas, como herencia este amor y esta devoción al Divino Niño, en vista de que mucha gente iba a la Tacunga. Entonces Él de seguro pensó en que aquí, ¿por qué no tener la imagen del Divino Niño? Yo tengo conocimiento que una familia de la provincia del Cotopaxi donó la imagen del Divino Niño. Y es por eso que también Él dejó, entre comillas, esta actitud linda de que cada mes, cada 25, el día que sea, hay dos Eucaristías al Divino Niño, a las 5 y a las 6 de la tarde. A más de las Eucaristías que cada 25, se celebra a las 5 y a las 6 de la tarde y noche, estamos ahorita con las imágenes recorriendo algunos barrios. Entonces, están con las imágenes del Divino Niño, algunas familias en sus hogares, está haciendo las asambleas, juntamente con la cuestión de la catequesis, los padres de familia. Yo agradezco a los catequistas y a las personas que nos están ayudando a dirigir. Aquí en el Centro Parroquial, desde la semana anterior, todos los días a las 7 de la noche, tenemos las asambleas, juntamente con los padres de familia y las personas que deseen. Esta cargo se ha distribuido, como el año anterior, diferentes personas responsables de las asambleas. Y también, por ejemplo, en algunos barrios, pasa algunos días y a las 7 de la noche, se celebra la Eucaristía en cada barrio y de ahí va llevando otro barrio. Inclusive, hoy tengo la Eucaristía a las 7 de la noche en el barrio Jesús del Gran Poder, culmen de la visita de la imagen del Divino Niño a estas comunidades. Al mismo tiempo, también aquí toca manifestar lo siguiente. Los dineritos recaudados, una parte estar encaminado a algunos gastos de la festividad, pues no se está haciendo grandeza, sino más que todo una fiesta más espiritual. Y la otra parte del dinero servirá, y el proyecto y el anhelo que nosotros tenemos es que algún día se construya el Centro de Formación Espiritual Divino Niño. Tal vez iré solo yo poniendo las bases, pero con esperanza de que los párrocos futuros, ellos puedan levantar este gran proyecto que nosotros tenemos, porque inclusive, para cuestión de catequesis, no tenemos en San Andrés. Lo está recibiendo en el templo parroquial, inclusive fuera del templo, en la parte, hasta en el garage, hasta en la sacristía, porque no tenemos, pues, aulas para catequesis, excepto un salón grande y nada más. Bueno, justamente estamos utilizando las asambleas que Monseñor dispuso para este año que se haga, sobre todo por la cuestión de la Eucaristía, ya que el próximo año se tendrá un encuentro mundial en Quito. Y claro, la Eucaristía es del centro, el culmen y el corazón de la Iglesia y de la fe, porque la Eucaristía es del mismo Jesús, donde Él dijo un día, el que come mi carne y bebe mi sangre, evite mí yo en él y les doy la vida eterna. Qué importante se hace Jesús en las familias, qué importante se hace que la familia se acerque a la Eucaristía. Miramos con mucha pena en cuantos lugares, hogares, la gente se ha alejado de Dios. La gente como que ahora ya no le da en su corazón, en el corazón de su hogar, el espacio que Jesús necesita y espera. Un hogar sin Jesús es como una persona que está vacía. Mientras Jesús esté en su corazón, inclusive pensará lo que va a hacer, lo que está haciendo, qué consecuencias para su vida va a traer, para su hogar, para su familia. Y por ello creo yo que es muy importante en este tiempo que estamos pasando, viviendo y atravesando, el volver a Jesús, el volver a nuestro amor primero. Volver a Jesús de Eucaristía, que Él sea el alimento de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro ser. Y de seguro con Jesús nuestra vida será distinta, diferente y dará frutos verdaderos. Reitéramos a la ciudadanía para que pueda... Como manifestaba por esta ocasión, inclusive nosotros no tenemos un comité de fiesta, ya no hay un pequeño grupo de personas de buena voluntad que nos están ayudando, inclusive los barrios, también los caseríos, las comunidades, están arrimando el hombro. Estos días estamos con las asambleas, en algunos culminaremos en algunas comunidades el día jueves, en otros el día viernes. El viernes en la noche se hará la limpieza del templo y la capilla del Divino Niño que está adjunto al Templo Parroquial de San Andrés. El día sábado a las 12 en punto será la concentración en San Miguel de Chinintahua, las delegaciones, la catequesis, catequistas y los diferentes grupos. A las 12 en punto saldrá ya la procesión o el pase del Niño, desde San Miguel hacia San Pedro. De San Pedro subimos hasta la IE y vamos a venir por el sector del Triunfo, pero están en festividad. Entonces, para no interferir, se conversó y se decidió que vaya por el sector de la Unión, hacia el fondo, hacia Cruz Pamba, llegamos a la parte que es la IE, cogemos la mano izquierda por Cruz Pamba y venimos hacia la parte de ingreso, la parte principal de la Parroquia San Andrés, hasta aquí, hasta el Templo Parroquial. Aspiramos a estar cerca de las 6 de la noche. A las 6 de la noche habrá la misa de vísperas presidida por mi persona como párroco. Luego de ello habrá un agape, un compartir para todos. Y luego los juegos pirotécnicos, no serán grandezas, pero algo sencillo. Y el día domingo 24, la Santa Misa a las 11 de la mañana. Ayer conversé con Monseñor y bueno, Dios quiera que nuestra gustosa Monseñor de venir para la celebración de las 11 en punto. Estarán aquí, pues, cuestión de la catequesis también, inclusive Chaupiloma, cuestión también de San Miguel. Ellos han asumido como, entre comillas, priostes, un poquito más los gastos de ellos y nos están ayudando. Luego de ello, pues, habrá tal vez un compartir también, sí, y algunas presentaciones, seguramente de los jóvenes de la catequesis del centro parroquial. Y en la noche, la Santa Misa de Gallo será aquí a las 8. Y el lunes 25, la Santa Misa a las 5 y a las 6 de la noche, dedicado, pues, al Divino Niño, como es cada mes. Yo agradezco a los padres de familia, catequistas, los jóvenes niños de la catequesis, de los diferentes lugares que se están preparando para participar con aquello que ellos, pues, están dispuestos y está a su alcance a ayudar.